Los terceros molares, también conocidos como molas del juicio, son los últimos dientes en erupcionar en la boca, generalmente entre los 17 y 25 años de edad. Aunque pueden ser una parte útil de la dentadura cuando estén sanas y correctamente alineadas, a menudo causan problemas y requieren ser extraídas. Estos dientes pueden quedar impactados, lo que significa que no puede erupcionar adecuadamente debido a la falta de espacio en la boca o porque están creciendo en una dirección incorrecta. Esto puede causar dolor, inflamación e incluso infecciones. Las extracciones de las muelas del juicio se recomiendan cuando están impactadas, causan problemas de alineación en otros dientes, provocan caries o enfermedades periodontales o cuando hay quistes o tumores asociados con ellos. El proceso de extracción varía dependiendo de la posición y el desarrollo de las muelas del juicio. Puede ser un procedimiento sencillo o requerir una cirugía más compleja si los dientes están impactados o en una posición complicada. Es común experimentar algo de hinchazo y malestar después de las extracciones, pero esto se maneja con medicamentos y cuidados posoperatorios. La recuperación completa suele ocurrir en unos pocos días. Es importante realizar chequeos regulares con tu dentista, especialmente durante la adolescencia y los primeros años de adultez, para monitorizar el desarrollo de las muelas del juicio. Ellos pueden recomendarte la mejora acción a tomar, ya sea la extracción o simplemente una observación. Recuerda, las extracciones de la muela del juicio son un procedimiento común y a menudo necesario para mantener una buena salud bucal. Consulta con tu dentista para obtener un consejo personalizado y asegurarte de que tomas la mejor decisión para tu salud dental.